Esto es Diabolo Sin Vlog, y yo soy Yadis. Bienvenidos a un día más en su vida. Esto es Diabolo Sin Vlog, y yo soy Yadis, y esta es mi presentación. Llegué aquí por casualidad. Fui seleccionado de una serie de interesados, y yo quedé, porque los interesados se desinteresaron, y entonces yo creo que fui el único desesperado o algo así. Conocí Diabolo Sin Vlog porque tengo una novia que está medio loca, y así, y entonces le gusta Mago Dios, y entonces entró a un club de Mago Dios, y así, y entonces se volvió a locutoria de radio, y luego empezó a andar en esas cosas del vlog, y yo dije, ay, tiene que grabar, y yo así de, ah, se ve interesante. Yo sabía varios videos con ella, pero, no sé, dije, sería interesante tener mi propio video. Bueno, soy un tipo muy normal, así como me ven. No soy Superman, no soy superhéroe de noche. Pues a mí me gusta de música, soy muy versátil, oigo todo tipo de música. Tengo desde, canciones de Pedro Infante, canciones de Javier Solís, José José, en algún tiempo de mi vida también escuché a César Costa, a Los Locos del Ritmo, también escuché... Todo eso lo escuchaba mi abuelita. Oye, déjame en paz, yo viví con los ancianos. Escuchaba... Rock, trova, baladas, pop, de todo he escuchado. Pero, pues obviamente, porque ha habido estos momentos y esos lugares. Pues sí, he oído de todo tipo de música. Me gusta la actuación, me gustan las películas de acción, de superhéroes. Me gustan las películas de amor, de drama. Me gusta el romance. Me gustan las de humor también, son muy divertidas. Mi ídolo es Eugenio Derbez, es un buen comediante. El anime, me gusta Naruto, soy fan. Bueno, no tan fan, así, ¡ay, soy súper fan! Pero sí me gusta mucho, igual que muchas cosas que yo decía que odiaba y ahora me gustan. Soy un poco así, raro. Me gusta Ranma y Medio. Me identifico mucho con Mus. Pobre tipo. Hablando un poco de mí, tengo 22 años, nací en Ciudad Nezahualcóyotl, vivo en Ciudad Nezahualcóyotl. Y mis últimos 22 años los pasé en Ciudad Nezahualcóyotl. Solo terminé la secundaria, estoy en proceso de terminar la prepa. Tengo un trabajo de 8 horas diarias. Soy barista en una empresa. No, no preparo muchas bebidas, así que digas, ¡guau! se la rifan. Tengo una novia, me gusta mucho, ya saben quién es. También me gustan las fiestas, me gustan mucho las cosas de mesa, me gusta la gente divertida. Me gusta leer eso, sí. No he leído muchos libros, pero los que he leído, sí me gustaron, casi todos. Soy fan de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo. Me gusta mucho Harry Potter. Me gusta Crepúsculo, La Nueva, etcétera, todos esos libros. Bueno, eso es lo poco que puedo decir sobre mí. Porque, pues en realidad, no sé qué más podría decirles. Nos estaremos viendo cada martes en The Blue Sin Vlog. Espero les gusten mis videos, me sigan. Les mando saludos a todos. Nos vemos el martes con mi primer video. Buena suerte a todos, que tengan un buen fin de semana. Puesénselo genial. Si salen, pues traiganme algo, ¿no? Porque, la verdad, yo no puedo salir mucho ahí. Bueno, en fin, piénse bien. No sé cómo despedirme. Yo no sé mandar besos. Muchos besos. Abrazos, carnales. Viva el metal. No, olvídalo. Esto es The Blue Sin Vlog. Nos vemos el próximo martes con mi primer video. Espero que les gusten los videos que voy a hacer. Si no, pues me dicen y ya me salgo. Me doy la chance a alguien más. Pero, ojalá y si les guste. Síganme, comentenme. Y etc, etc. Nos vemos la próxima ocasión. Bye.